Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Botocarrera Riengs 2 Continuamos con la serie, estamos ya en el mes de septiembre Vamos a ir a un partido por semana hoy, chicos, y bueno, pues Avanzar un poquito en la temporada, a que nuestros jóvenes sigan progresando, sigan mejorando Y ojo, porque subimos en el episodio anterior a Rodgers, Rodgers de nombre, de nombre no sé, de nombre Billy Y tiene potencial para destacar, y no lo vimos, ¿qué pasa aquí? Que ha pasado aquí, que no nos hemos enterado Billy Rodgers, potencial para destacar, y lateral derecho ya, titular, vamos, titular para lo que queda de serie Titular para lo que queda de serie, este tío, este tío ya no le va a quitar el sitio a nadie Eh, jugador top, eh, jugador top, eh, absoluto, es que no hay más, eh, no hay más debate aquí, ¿no? Eh, jugador que ya es el mejor, y que además tiene potencial para ser el mejor del mundo Es que ya no hay más debate aquí, este va a ser el lateral para lo que queda de serie Así que nada, simplemente comentaros esto, deciros esto porque tenemos aquí un jugador que es, que es de lo mejorcito De lo mejorcito que hay, de hecho es el único ahora mismo que tiene un potencial Bueno, el resto es que no llegan ni siquiera a 80 de potencial, así que tío, chicos, de verdad, perfecto Fichaje, perfecto He preparado ya una formación con nuestro portero suplente porque Fallon, lo vimos, es convocado con Irlanda del Norte Y nada, pues vamos al partido, primer partido del día de hoy, es contra el Colchester Eh, el Colchester que no entra, no, no entra dentro de los equipos top de la división, así que no nos vamos a enfrentar a ellos Eh, en simulación visual, lo haremos en la rápida Y en la rápida dejaremos a Maldonado otra vez fuera Oye, lo de Maldonado, tío, ¿qué le pasa? Porque está siempre tan cansado ¿Qué te pasa, Maldonado, hijo? O sea, tío, tiene 66 de resistencia, yo no sé, no están cuadrando bien los entrenamientos para que este tío esté bien, no lo sé Bueno, entra Balwin, entra Coche, el resto están bien físicamente, pues vamos pa'lante Simulación rápida Simulación rápida me gusta muy poco No sale, no sale, ¿qué pasa, qué pasa? No pasa que perdemos Perdemos el candolete Sears No sé quién es Sears, pero me ha jodido McBride ha marcado para nosotros Insuficiente para puntuar Bueno, no siempre ganaremos Y menos con la simulación rápida Bueno, esto de momento va con calma Vamos haciendo muchos entrenamientos Vamos con un partido por semana A ver, ¿qué tal? Claro, Rodgers, ¿qué pasa? Rodgers, lo acabamos de subir A ver, ¿ha vuelto ya el portero o qué? Sí, ha vuelto ya, solo se pierde un partido Vale, Rodgers vuelve ya Vuelve ya, no Ha vuelto el portero, ha vuelto Fallon Rodgers, lo que pasa, ¿qué iba a decir? Es que al acabar de subir la primer equipo, pues tiene que subir la soltura Entonces, va a estar cansado para Para varios partidos Aquí, Miller está en 81 solo de soltura Miller tiene que subir la soltura ¡Hostias, espérate, 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 espérate! Ya sé lo que está pasando Que no he hecho los entrenamientos Eso es lo que está pasando Claro, claro, eso es lo que está pasando ¡Hemos ganado 2-0! No, pero, en serio Joder, claro, lo que está pasando es que no hemos hecho los entrenamientos Por eso los jugadores no están subiendo la soltura Bien Joder No había caído, ¿eh? No había caído, no había caído No había caído, claro, claro Por eso los jugadores están tan cansados Y no están subiendo bien Y los suplentes no tienen soltura Porque están constantemente entrenando a los titulares No había caído No había caído No, no había caído ¿Y eso ahora qué? ¿Cómo lo hago? Claro, es esto A ver, voy a hacer al menos estos tres Voy a hacer al menos estos tres Son tres de los que se repiten bastante ¿Qué hace? Pero eso puede saber qué hace ¿No deja el balón? Oye, oye, oye Oye, 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 madre mía, son malísimos Chicos son malísimos Chicos son malísimos, de verdad Vale, venga, venga Lo que pasa es que ya con los dos balones que he perdido antes Me da a mí que no voy a poder hacer esto Menos mal que no tengo que jugar con ellos Menos mal que no tengo que jugar con ellos Uy, que quiebro, que quiebro Se queda en rango B Joder, tío Poco que lo hubiese hecho con otro jugador Tío Puedo hacerlo en rango A, tío Puedo hacerlo en rango A Porque esto es fácil de hacer Bueno, pues igual Kostche no me permite hacerlo Kostche ahora es el mejor defensor de la historia del fútbol, ¿sabes? Y hace dos días era medio centro A ver Vale, bien, bien, bien aguantado Bien aguantado Venga, se lo hacemos, se lo hacemos Venga Ahí está, ahí está Venga, venga Claro Vale Vale, y ahora Hostia, es que así me salgo yo solo Con coger una, con coger una Creo que ya llegamos a... Ahí está, 3.000 No, pierdela, pierdela, pierdela Me da igual Bueno, pues vamos a hacer esto, chicos Al menos vamos a hacer estos 3 Que son de los que más se repiten Y de momento que valga Y en cuanto pueda Pues claro Cuando termine este episodio Pues entre episodio y episodio Pues aprovecharé Todos los entrenamientos que pueda Cagada mía, eh Cagada mía Que pues no me he acordado de esto Es que ya me estaba extrañando Que estuviésemos tardando tanto Con los jugadores en conseguir bien la soltura Y claro Es que no están consiguiendo bien la soltura Porque no tengo los entrenamientos hechos Y ya me estaba extrañando a mí Tantos partidos de Maldonado De, oye, de estar mal Maldonado, ¿no? Que estaba ya esto que no tenía sentido Bueno Este dominio ofensivo Este es complicadísimo Esto te defienden aquí en Leyenda Y si te defienden en Leyenda Bueno, en Leyenda o en definitiva Lo que sea Te defienden en una dificultad increíble Y eso le sumas Que son malísimos estos jugadores Complica un poco el tema A ver, se lo hago Uy Uy, se ata Uy, se ata al egipcio Bueno, 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 bueno Tiene cositas, eh No, pero ahí no era Ahí no era el pase Es que ahí no era el pase Creo que he conseguido sacar el tiro Y no me han puntuado nada Ahí se ata casi Y no va a llegar el rechace Oye, esto Me está dando mucha pareja Joder Nada, no me va a dejar jugarla Esto Esto Vamos a ver Con llegar a un rango C o B Lo vamos a dar por satisfecho Madre mía Mirad como te tapa el tiro Y son jugadores de mierda de 60 60 y media Mirad como te saca el pie Para taparte el tiro, tío Este Ese entrenamiento es una mierda Te defienden Te defienden que Que son dioses Son dioses, tío Son todos Fernan Mendy Toma gol Toma gol Píllala Píllala, máquina Venga, vamos Pírala Hidalgo Joder, Hidalgo Joder, Hidalgo Esa es de las que no se pueden fallar, tío Le iba a hacer Le iba a hacer El El que me siguiese Y pillarlo contra el pie Y no ha habido forma Madre mía, voy a botar tapa aquí el pase, tío Esto es una locura, tío Esto es una locura Pero incluso con jugadores buenos Esto es una locura A ver, que si me lo hubiese tomado un poquito más en serio Lo hubiese hecho un poquito mejor Sigue, 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 sigue No, me han perdido No, hombre, no Me han perdido No Vamos, Hidalgo Crúzala Hidalgo Podría meter una, hijo Podría meter una Vámonos, Seata Desde Egipto Desde Egipto Porque no se va a hacer Claro que sí No sé cuántos puntos me he quedado Para hacer un rango más alto Seguramente a bastantes Carta de Z Pero mira, me da igual, chico Con que no sea un rango D Que creo que es el mínimo Ya está, tío 5.000 de 8.000 5.900 de 8.000 Podría haber conseguido una Quizá, no, quizá Pero es un entrenamiento difícil Y me da mucha pareja Y pasó Bueno, al menos he hecho Tres entrenamientos No voy a hacerlos todos No voy a hacerlos todos Pero al menos he hecho Tres entrenamientos Y... Que vayan tirando De momento con eso, chicos No voy a perder aquí Tampoco ahora Todo el episodio, ¿no? Entre episodios Pues... Ahora que sé Que tengo que hacer esto Pues lo haré Espero tener un cambio de posición Y ahora vamos a hacer partido Contra el Exeter City Es... Vale, es nuestro segundo delantero Jolios Koufos Que lo he pasado a extremo izquierdo Vale, lo voy a pasar a extremo izquierdo Mira, subo un punto de media Teníamos... Lo estábamos cambiando de MCO Pero voy a dejar de cambiarlo a MCO Porque al final Como hemos subido un centrocampista Del filial Que es Hatton El medio centro ofensivo suplente Que es Blank Lo dejamos como medio centro ofensivo Y ya está Eso es más fácil así Es más fácil así Y este que es segundo delantero Lo pasamos a extremo izquierdo Y ya está Vale, pues Vamos a ver Voy a quitar a Rodgers Que sigue Sigue subiendo poco a poco Y... Y yo diría que... Ya estamos Ya estamos Miller está un poco cansado Pero bueno, hay una semana Hasta el siguiente partido No está tan cansado Exeter City Regents 2 Vamos a ver si conseguimos ganar este partido Y no lo conseguimos ganar Empatamos a 1 Ha marcado Arnold Ha marcado Brown Para ellos Arnold Nuestro Delantero suplente Y nos ha sacado Dos amarillas Ojo, eh Ojo que no es poco Bueno 99 de valoración de manager Madre mía Me tienen ahora mismo Que soy dios aquí Tampoco creo Que estemos haciendo Nada increíble No Hemos empezado bien Pero oye También También hemos perdido Algunos partidos Hemos empatado a otros No sé Oye, yo me alegro, eh Que me tengan bien valorado McMahon ha subido a 60 de media Vale McMahon, por cierto Lo tenemos aquí a la derecha Pero a ver Es mejor que Mills Eh... Sí Es mejor que Mills Podría ponerlo a la izquierda Son los dos diestros Podría ponerlo a la izquierda Zurdo Tengo... Arnold es zurdo, ¿verdad? Arnold es zurdo Arnold es zurdo ¿Podría poner a Arnold en la derecha? Sí A ver Vamos a comparar un poquito Los atributos Hostias Es que Arnold es lentísimo, eh No, no, no No es que Mills y McMahon Sean los más rápidos Aquí del universo Pero, hombre Es que Arnold es lento Arnold es lento Vale Mejor lo dejamos así Y ya está Pero pongo a McMahon en la izquierda Que, joder Ya que es mejor que el otro Que juegue él A pie cambiado Y que tenga más oportunidad De buscar el disparo desde ahí McBride ¿Qué pasa? Cuéntame Lo siento, jefe Pero tengo que soltar Yo sé que me da rabia Irme al banquillo Un ganado 5-0 Pero si en el último martillo Me hubiera dejado Estoy seguro que habría convertido El empate en victoria No me cuentas tu vida Yo no te he cambiado No, me cuentas tu vida Yo no te he cambiado Tío Eso cuéntaselo al juego A mí que me vienes a contar Partido contra el Carly Slay United ¿El Carly Slay United es uno de los equipos top? Pues no Pues si no lo es Pues para adelante Con la simulación rápida Ya estamos empezando a caer posiciones Habíamos empezado muy bien Ya estamos empezando a caer posiciones Y caeremos posiciones Hasta que estabilicemos En más o menos El nivel de nuestro equipo ¿Vale? Esto funciona así Rogers fuera Pues sí De momento sí Edwards dentro Maldonado Que parece que ya Al menos está para jugar Ya no No está teniendo tantos problemas Con el cansancio Y a la simulación rápida Que vamos En el Conor White Stadium Chicos Contra el Carly Slay United 2-0 Vamos Claro que sí McMahon Ahí está Y Arnold que vuelve a marcar Oye Arnold será lento Pero gol antes Gol ahora Ha vuelto a salir de extremo derecho Ojo a eso Cuidado con Arnold Cuidado Cuidado con Arnold De hecho A ver Arnold ¿Tú estás para cambiar a extremo o algo? ¿O qué pasa aquí? Está saliendo de extremo Ya en En varios partidos Es que es muy lento para jugar de extremo No creo yo ¿Tú no eres muy lento para jugar de extremo? A ver A ver cómo tiene el cambio de posición Igual 34 semanas No está para ser extremo Que puede jugar Oye Puede jugar Claro Pero no está para ser extremo Bueno Cambiamos el entrenamiento Ya que estamos aquí Le entrenamos la pierna mala Ya el rendimiento ofensivo lo tiene alto Así que entrenarle otra cosita Muy bien Siguiente Pues siguiente Avanzamos Y nos vamos a meter en el mes de octubre ¿Qué significa eso? Significa ¿Qué dice la prensa? ¿Qué dice la prensa? La prensa Para, para Para Quiero leer la prensa Porque creo que me están metiendo ya mierda aquí por la cara A ver Ah, rueda de prensa Para enfrentarme al Northampton Pues el Northampton Town Sí es de los mejores Este sí es de los mejores Este sí va a ser visual Pensaba yo ya que ya no íbamos a tener ninguno Y sí Sí que tenemos este Eh, te satisface la plantilla que tienes a tu disposición Sí Si es que el mercado estaba cerrado No podía mejorar tampoco Está inmerso en una mala racha El resultado ¿Qué dice? Si acabamos de ganar en el partido este ¿Qué habla? ¿De qué habla? La prensa, tío La prensa solo quiere meter mierda, eh La prensa solo quiere meter mierda, tío Quítame, anda Quítame Eh He leído aquí Arnold Algo de que Arnold Sigue sin encontrarse ¿Cómo que Arnold sigue sin encontrarse? ¿Dónde está esta noticia, tío? Ahora no está la noticia Ahora habéis escondido la noticia Creo que ponían que Arnold sigue sin encontrarse Y ha marcado dos goles a los últimos 3-4 partidos Pues no sé No sé, entonces Cuando se encuentre No sé cuántos goles va a hacer Yo flipo Yo flipo Vale, fichamos a uno Fichamos a otro Fichamos al tercero Fichamos al tercero también Todos para el filial Y por aquí Pues también tenemos a José Manuel Aguado Y si hay sitio No hay sitio Lorenzo Ramos Es que Lorenzo Ramos Tampoco es que tenga aquí una gran pinta El señor Lorenzo Ramos ¿Le puedo hacer sitio? Sí, a ver, como poder puedo Como poder puedo hacerle sitio Vale, mira Vamos a hacerle sitio ¿Cómo le vamos a hacer el sitio? Vamos a coger al jugador con peor potencial Lo vamos a subir Es este de aquí Es Aaron Koste Que este lo cambiamos de lateral a extremo Y ha servido para nada el cambio Porque sigue siendo malísimo Y encima tiene un potencial de mierda Lo vamos a subir al primer equipo Y lo vamos a poner transferible Que conseguimos venderlo Pero todos estos que son malos Porque son malos Los empezamos a subir Y los empezamos a vender Tiene Un mes Para salir traspasado Aaron Koste Tienes un mes Para que al menos llegue una oferta ¿Por qué? Porque voy a volver a mandar a los ojeadores Ahora que se ha acabado Los volvemos a mandar Y en un mes Volverán a llegar Informes Los habíamos mandado Los habíamos mandado de Inglaterra y a España Casi me caigo Países 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 futbolísticos Francia y Brasil Francia por un lado Y Aquí abajo Brasil Por otro Vale Y que me siga atrayendo Cantenanos Lo dicho Tiene ahora mismo Un mes El juego Para mandar una oferta Por Aaron Koste Que yo consiga vender a Aaron Koste Y entonces a partir de ahí Todos los que tienen mal potencial Los sube Los vendo Sacamos beneficio ¿Que no lo vendo? Pues hay que ver En que condiciones no lo vendo Si es porque no llega una oferta O si es porque el jugador no se va Si es porque el jugador no se va Todos los que tienen mal potencial Empieza a echarlos Y así vamos a funcionar Dicho Todo esto Partido contra el Northampton Town Que está decimoséptimo Me ha parecido ver No lo sé El juego lo considero Equipo importante Ya lo habéis visto Que incluso hemos tenido Una rueda de prensa Y Es uno de los seis equipos Con mejor valoración De la división Así que No No quería poner a Morris Quería poner a Edwards Así que vamos a enfrentarnos a Pues a este equipo Vamos a enfrentarnos a este equipo Al Northampton Town Y a ver que tal va Roger sigue con su entrenamiento Está ya cerca de De ser competente Vamos a dejarlo ahí Y al lío Al lío que vamos Chicos Edwards Y a seguir con Con lo que tenemos Jugamos en Core Lane Northampton Town Con Riengs 2 Vamos A por la victoria Empata a cero Al descanso Y No diría solo Que hemos aguantado bien Al Northampton Sino que Hemos sido mejores Si no estamos ganando Es porque arriba Tenemos la calidad Que tenemos Y No son Haaland Y Mbappé definiendo Pero A poco que tengamos Una segunda parte igual Si metemos alguna Si Si le está por definir bien Alguna Pues marcaremos Y a punto de estado De marcarme Al Northampton La primera que tira el palo Espérate Espérate Nada Ya está acabando Vamos Claro que si Ahí está McBride Que marca el 0-1 Chicos Victoria Ganamos al Northampton Town Por 0-1 Con ese gol de McBride Y ojo A ver El Northampton Creo que no iba demasiado bien En la clasificación Pero Por valoración Por potencial Por el equipo que tiene Es de los mejores en la división Eso hay que tenerlo en cuenta Hostia 100 de valoración de manager Yo creo que eso No lo he visto jamás 100 de valoración de manager Madre mía A ver Coche Soñaba con ese día Gracias por darme un puesto A ver coche A ver coche Coche Resulta que te he subido Para ver si puedo venderte Hostia Pero mirad la valoración 100 de valoración 100 de valoración Madre mía Estamos Está la directiva encantada Conmigo Vamos Y yo que me alegro Y yo que me alegro Igualito que en el Regens 1 Igualito que en el Regens original Que me echaron Y tuvimos que reiniciar la serie Increíble Bueno Hartlepool United Regens 2 En la Papa John's Trophy Chicos Papa John's Trophy Papa John's Trophy Esto claro Esto vamos en visual Esto es una copa Esto claro Esto vamos en visual Esto vamos en visual Vale Hostia Esta competición Solo 5 en el banquillo Madre mía Madre mía Que innecesario es esto Esto es completamente innecesario Que solo son 5 Venga Yo solo pongo 5 Pero me parece algo innecesario EA Sports Me parece innecesario esto De hecho Dudo yo muchísimo Que en la vida real Esto sea así Vale Cambiamos a coche Baldwin Y la portería Vamos a cambiar de portero también Porque no Ponemos a Boye Después tenemos a Nowiki Vamos a meter a Hatton Y ponemos también a Sehata Por ejemplo Y arriba me faltan 2 Uno en punta de ataque Arnold Otro en banda A ver Viendo lo que tenemos Lo mejor es Blank Así que voy a poner a Blank Y a Sehata Que era extremo originalmente Lo ponemos en banda Vale Mills a la izquierda Sehata a la derecha Arnold Blank por aquí No se que Viene banquillo Gente descansada Por favor No se si vamos a ganar el partido No se a donde vamos a llegar En esta competición Pero oye Por lo menos vamos a poner aquí Vamos a hacer cambios Que jueguen otros jugadores Y ya está tío Y ya está Y a ver que tal va Hartlepool United Reigns 2 En la Papa Jones Trophy A ver si conseguimos una victoria Ah Old Smith Marca El Hartlepool A ver si podemos embotar esto Bueno 1-0 1-0 al descanso No está habiendo Mucha Mucha oportunidad de gol Han marcado En Una de las poquísimas Que ha habido En toda la primera parte Veo difícil que embotemos esto La verdad ¿Qué dices? Pero es seguro El primer palo Es que eso es difícil Y se puede marcar Tío Qué suerte Es que eso no Lo cuento como oportunidad Uff No sé tío Poco ángulo tenía Ala Venga Sí Venga Siete goles Me van a vender ahora ¿Sabes? Buah tío Le ha sacado Esa bocajarra Chaval Se va a acabar el partido Vamos a perder 3-0 El resultado es engañoso El resultado es completamente engañoso No No es un partido de 3-0 No es un partido de 3-0 Ni de coña He quedado 4 Y me digo 3 ¿Sabes? Por que no he parado ninguna Nosotros hemos tenido Un par de tiros Hemos tenido una oportunidad de gol Hemos tenido un gol En fuera de juego Por poquito Y es que hemos tenido La posición de gol Nosotros Hemos llegado bastante A área rival Pero no hemos sabido Terminar las jugadas Ha sido el problema ¿Estamos eliminados? Pues creo que no Creo que no Porque yo diría Que de los 3 Se clasifican 2 Me quiere sonar Que de los 3 Se clasifican 2 Y creo que han empatado El primer partido Por tanto El Hartlepool Está clasificado Y si ganamos al Bolton Nos clasificaremos nosotros Quiero creer Que era así Quiero creer que era así O a lo mejor Son los mejores segundos No se comerá No se comerá Exactamente Párate No, no se ha parado No se ha parado No, no se ha parado Oye Oferta Vale Oferta para el Alonco Te dice entre 90 y 130 110 de valor Están ofreciendo 130 No voy a pedir Ni un euro más De lo que el juego me dice Porque capaz de entrar a negociar Y que ya no quiera Y no sé qué historia Y no Mejor que no Y por aquí lo voy a dejar Por aquí lo voy a dejar Y aprovecharemos Una sesión de entrenamiento Tampoco os creáis que voy a aprovechar mucho Pero bueno, aprovecharé esto Para hacer algunos entrenamientos Y ya el siguiente episodio Ojo, el Port Bale Es uno de los equipos top también El Swindon Si no me equivoco También lo es El Swindon Sí, efectivamente El Port Bale El Swindon Y por aquí Diría que ninguno más ¿No? Porque estos Estos equipos no sé ni cuáles son No voy a callar No sé ni cuáles son estos equipos No, no Este es el Crowley Town El otro es el Rochdale No, no, no Mira Os repaso así los equipos que Que son supuestamente los mejores El Salford Es el primero El Port Bale Sí que está arriba Está a quita posición El Northampton Al que le hemos ganado Y que el Northampton está Está abajo Está bastante abajo Por cierto El Hartlepool Que me ha metido ahora mismo 3 Está de los últimos también El Swindon Es otro de los top El Swindon está a mitad de tabla Décimo El Bristol Bristol Roberts Está a un décimo Y el Trammer Roberts Que está a décimo cuarto Pues Oye Y nosotros estamos segundos Oye que estamos segundos Y el primero El Oldsand Athletic Que me ganó Que me ganó Con unos 7 increíbles Chicos Que estamos ahí Yo no sé en qué va a acabar la temporada Pero van ya 10 partidos Que no son pocos Y estamos ahí Estamos ahí Mientras podamos seguir ahí Seguiremos disfrutando De estas posiciones De privilegio Chicos Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!